¿Cuáles son las afecciones respiratorias? ¿Sobre un supuesto virus estomacal, que han tenido notificaciones? El Departamento de Epidemiología no ha tenido ninguna notificación. Recuerden que nosotros diariamente tenemos notificación de todo lo que es enfermedad de notificación obligatoria, llámese dengue, los virus respiratorios, todas, pero no tenemos ninguna notificación. ¿Y el dengue cómo ha estado? Ya que Wanchi en el fin de semana denunció que el hospital estaba repleto de casos de dengue, que no había una cama. De acuerdo a la ocupación hospitalaria por sospechosos de dengue, específicamente en el hospital, la ocupación se ha mantenido rondando un 9 a 10%, o sea, de 92 camas aproximadamente que tiene el centro, semanal ingresa o el promedio semanal es de 10%, de 10 camas, 11 camas, de probables casos de dengue. ¿Y a qué se debió esta alarma del dirigente popular? Bueno, es notable que quizás haya un aumento de casos febriles, pero no todos corresponden a dengue. Hay mucho virus respiratorio actualmente, de acuerdo también a la alerta epidemiológica que se emitió por la nueva variante de COVID-19. También hemos notado que la mayor incidencia de esos casos febriles son niños, y en los niños siempre, o sea, en la edad pediátrica siempre es muy frecuente, y más para estos tiempos, la fiebre. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le envían a la ciudadanía? El mensaje es el cuidado. Como estamos ante un momento, no muy grande, pero de virus, o sea, de COVID, ya vieron que la Organización Panamericana de la Salud vuelve a sugerir el uso de mascarilla, y más en espacios donde hay mucha gente, ya vemos que hay personas usándola, como mantener el distanciamiento y eso. Para el dengue, seguimos con casos de dengue, porque durante las 52 semanas siempre tenemos, y todavía estamos ante un caso por encima, y más con los fenómenos climáticos que no nos ayudan, porque cada vez que llueve, pues vuelven los criaderos y se forman. Por eso a la población siempre rectificarle la eliminación de los criaderos. La Dirección Provincial de Salud se mantiene durante las 52 semanas epidemiológicas, haciendo acciones de intervenciones de dengue. Ya tenemos un total de 173 fumigaciones hechas en diferentes comunidades, así como eliminación de criaderos de 3.940, junto con entrega de brochures, de afiches de cloro, para que la persona, porque recuérdense que el dengue es en agua estancada, no en agua de río, porque el río tiene su causa. El agua estancada tenemos que tenerla tapada, por eso nosotros hemos entregado hasta ahora 13.033 tapabarricas, siempre exhortando a la población que tengan su agua, o sea, su agua que usan en la casa de manera tapada y con el uso de cloro dos veces por semana.